Ha llamado la atención de los ciudadanos de los guatemaltecos la iniciativa 6054 que busca crear un super ministerio de ambiente. No va por ahí la cosa. Por supuesto que necesitamos mejorar la legislación en temas ambientales, castigar al que contamina, respetar a quien decide ciertos usos de los recursos naturales en su propiedad. Pero muy importante es castigar a quien esté ensuciando la propiedad de otros, los terrenos del estado, ríos, lagos, etc. Pero crear un super ministerio con más burocracia, más lento, un monstruo que se mueve lento no es la solución. Ahí a quienes están a favor de esta iniciativa o quienes tienen dudas de cuál debiera ser el camino, yo me inclino más por los aportes que hizo la primer mujer premio Nobel de Economía, Eleanor Armstrong, en las cuales ella se da a la tarea de hablar un poco del policéntrico o de la gobernanza en distintos niveles. Creo que hay que fortalecer las instituciones un poco más descentralizadas, como lo que ya tenemos, darles atribuciones, ponerles una legislatura que les permita castigar a las personas que se portan mal, ya sea ciudadanos que ensucian, empresas que contaminan o burócratas que no cumplen con su tarea. Pero tal cual está presentada esta iniciativa, si va a crear un daño mucho mayor del que pretende solucionar. Mi voto, por supuesto, como está planteado esto, es en contra.